Para ganarte este kit lleno de productos para tu higiene femenina, solo me puedes responder utilizando la palabra NOSOTRAS ¿Te gusta el fútbol femenino? NOSOTRAS ¿Te gusta nuestra selección Colombia? NOSOTRAS ¿Viniste con la camiseta de la selección? NOSOTRAS ¿Estamos en el estadio Atanasio Girardot? Por supuesto que NOSOTRAS ¿Cuál es tu nombre? NOSOTRAS ¿Con quién viniste? NOSOTRAS ¿Qué sientes de estar en el estadio? NOSOTRAS ¿Cuántos años tienes? NOSOTRAS ¿Te gusta NOSOTRAS? NOSOTRAS ¿Te gusta el fútbol femenino? NOSOTRAS ¿Cuántos años tienes? NOSOTRAS ¿Con quién viniste? NOSOTRAS ¿Te gusta la selección Colombia? NOSOTRAS ¿Te gusta el fútbol femenino? NOSOTRAS ¿Te gusta la selección? NOSOTRAS ¿Te gusta cómo juega Linda Caicedo? NOSOTRAS ¿Te gustó venir al estadio? NOSOTRAS ¿Qué sientes de estar aquí? NOSOTRAS ¿Te gusta el fútbol femenino? NOSOTRAS ¿Te gusta cómo juega Linda Caicedo? NOSOTRAS ¿En la selección juega Luis Agudelo? NOSOTRAS ¿Estás vestida con la camisa de la selección? NOSOTRAS